Mi nombre es Gerard Trudeau. La empresa se llama Floreda Ravacoa. Primero nació en Canadá, en los años 1981. Comienzo a producir en Canadá, pero Canadá tiene su invierno. Debía buscar una solución para invierno para la cadena de supermercados. Comienzo a verificar a qué país podría producir. México, Cuba, República Dominicana. Y la decisión fue República Dominicana por la cuestión del transporte. Pero con el apoyo del equipo de Canadá y la aprendizaje de la gente de aquí, ahora podemos decir que la gente de aquí son capaces. Primero yo veo ahora con el presidente Danilo el esfuerzo que hace para se acercar a los productos, para comprender las dificultades de los productos. Yo puedo decir que la República Dominicana tiene una infraestructura muy interesante para apoyar a los inversionistas, por través de CIRD. Ser un líder no es algo fácil. Tú tienes que innovar, tú tienes que investigar. Prevenir es el número uno. Ser eficiente cada metro cuadrado debe dar un rendimiento máximo. Planificar a tiempo. Tú debes ser extremadamente eficiente. Lo más que yo puedo decir, si tú no sabes todo, tú no vas a ser capaz de exportar. Capacitación es el punto número uno. Exportar para mí es ser avanzada, innovador, ser exigente, tener una gran disciplina. Es recordar que cada día tenemos que aprender y cada día debemos escuchar a su cliente. Que ahí va a decir que tú haces bien y que tú haces mal. Hay solo un dueño en la empresa y se llama cliente. Ese cliente es el que va a permitir de crecer o es el que va a decidir que tú te pagas. Tú debes ir en la cadena, en el supermercado, mirar cuál es el bonito, cuál es tu competencia. Tú debes ser muy activo. Si tú estás leo de tu cliente, tú vas a tener muchas dificultades. El obrero debe saber que cada mañana cuando entra la finca es bonito. Entonces tenemos plantación de muchos arboles que florecen. tenemos todo limpio. Esa parte es una invitación a la limpieza, una invitación al orden, una invitación a la disciplina. Yo lo mencioné muchas veces a los obreros. Cada vez que tú vas a mandar un producto a Canadá, él tiene tu firma. Tú debes saber que tú eres parte de esto y que tú eres la persona que trabaja para mandar un producto de excelente calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!